1, 2, 3, 4 Hola, es viernes y ya está aquí el podcast de Quiero Ser Como Decisier. Bien, seáis bienvenidos al capítulo 9. Una semana más quiero empezar dando las gracias a todos los que habéis escuchado algunas de las anteriores entregas, a los que ya os habéis suscrito en cualquiera de las plataformas en las que está disponible y a los que habéis mostrado vuestro apoyo a través de las redes sociales. Os animo a que los sigáis recomendando a vuestros amigos para que poco a poco lleguemos a más gente. Sin más preámbulos, empezamos. ¡Suscríbete al canal! Esta semana os traigo a este canal algo que siempre me ha gustado hacer y con lo que disfruto muchísimo, que espero que a vosotros también os guste, como son las entrevistas. En el blog tenéis otras y las tenéis a vuestra entera disposición. Desde aquí os lanzo una pregunta. ¿Os gustaría escucharlas? Si es así, lo hacéis saber y haré todo lo posible para añadirlas al podcast, para que podáis escuchar en primera persona a los protagonistas que ya han pasado por Quiero Ser Como Decisier. El protagonista de este capítulo es Sebastián Seti, centrocampista argentino que nació en Caseros, provincia de Buenos Aires, el 9 de febrero de 1984. Actualmente milita en el Zamuni, equipo del grupo 4 de tercera división. Desde aquí quiero agradecer públicamente todas las facilidades puestas para que esta entrevista se lleve a cabo. La trayectoria de este futbolista creo que bien merece un reconocimiento y por ese motivo he querido charlar con él para hablar sobre todo del fútbol, aunque también nos deja algún detalle sobre otras cuestiones. Este es el resultado. Sebastián Seti, formado en las categorías inferiores de Argentinos Juniors, una de las grandes canteras de tu país. ¿Cómo era aquel sistema formativo? A ver, era un sistema un poco anticuado para lo que como se trabaja a nivel formativo en este momento. Había una predominancia siempre exclusiva del club hacia el buen trato del balón, hacia el juego combinativo, hacia la prioridad de la técnica por sobre otras cuestiones futbolísticas y bueno, eso es lo que lo que le dio a Argentinos Juniors su sello a nivel internacional. Ese es un poco el emblema. A nivel a nivel pedagógico, a nivel metodológico, hoy por hoy hay una distancia muy grande con como era aquello en esos tiempos. Estamos hablando de hace 25 años o 20 años y el fútbol ha progresado y ha generado muchos cambios a nivel formativo. En ese momento era mucho balón, mucho juego, poco concepto, realmente dejarte jugar y desarrollarte por tus propias habilidades con pequeños consejos en la etapa, sobre todo infantil y en los primeros años de juvenil. Tú debutas en el primer equipo en 2005, creo, y después me has cedido al magro con 22 años. ¿Cómo fue aquella experiencia? Para mí fue muy buena porque me estaba costando mucho jugar en Argentinos Juniors, obviamente, es un club de primera división y logré debutar en primera división y no podía sentarme ni buscar esos minutos que quisieran para poder desarrollarme en un fútbol con tanta presión y habituarme a lo que es el fútbol profesional. Entonces salió la posibilidad de ir cedido a un club de segunda división, que también es de mi barrio, o sea, es el barrio donde me piqué y ese es el motivo por el cual me libero a esa posibilidad tratando de habituarme al fútbol profesional y sumar minutos. La verdad que el objetivo fue logrado, en mayor o menor medida, pero sumé una cantidad de partidos que para mí eran importantes en ese momento. Jugar, claro. Sí, exacto, sí, 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 sí. Que es lo que buscaba, ¿no? Cuando fui cedido, ese era el objetivo. En aquel tiempo compaginabas el fútbol con los estudios de administración de empresas. Sí. Un poquito un bicho raro. Sí, para Argentina. ¿Qué te ha dejado el Sebastián Cetti? Bueno, a ver, en cuanto al tema de la carrera, la tuve que dejar en el momento que me voy, porque después de Almagro voy a Paraguay. Me sale la posibilidad de ir a jugar a Guaraní de Paraguay y tuve que abandonar el país y ya desde allí no volví nunca más. Entonces la carrera quedó un poco a lo lejos, pero sí me apasiona el hecho de el manejo. Bueno, la economía en sí me gusta mucho y la gestión empresarial, la gestión de recursos humanos, siempre la toma de decisiones, siempre me interesaron a nivel más organizativo. Entonces, bueno, queda ahí, no sé si algún día lo retomé o no, pero bueno, ahora estoy viendo ya otras cosas y me inclino más hacia otro aspecto que es la dirección técnica. Muchos futbolistas argentinos tienen su apodo, ¿tú nunca has tenido ninguno? No, la verdad es que no, nunca he tenido uno que me caracterice individualmente, no, no, no. Siempre porque mi nombre era largo lo cortaban, entonces siempre eso, mi apellido era corto también, entonces no, 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 no utilizaban, no utilizaban, sí, 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 el ningún tipo de apodo. Ya, vale. En argentinos eras considerado una de las joyas de la cantera. ¿Llegaste a debutar con la albiceleste, con Argentina, en las inferiores? No, en la selección juvenil estuve solamente entrenando cuando era sub-17 en aquel momento, pero nunca, había preseleccionados, en realidad era sub-15 eso, no era mi sub-17, era sub-15, y estuve entrenando solo dos semanas y no continué en una preselección que se ha hecho, pero había muchos jugadores realmente muy buenos en esa camada y en argentinos suyos sobre todo, entonces también había ya casi cuatro jugadores habituales en la selección y llevar más jugadores del mismo equipo tampoco es complicado. Hay un reparto un poco de los demás equipos, pero sí, bueno, no se dio, en ese momento no se dio. Vale, hablando un poquito de la selección, con la Copa América a la vuelta de la esquina, ¿cómo ves a la selección de Argentina ahora? Y a ver, es un proceso, yo creo en un periodo de transición, donde la selección, desde mi perspectiva, ha logrado buenos resultados con una camada de jugadores que hoy por hoy le tienen que dejar lugar a otros, y esas transiciones, por supuesto, que deberán necesitar de un periodo de adaptación y de un periodo de trabajo prolongado, con un buen planeamiento, con una buena estructura, y bueno, creo que debería buscar eso en este momento, no tanto el resultado en sí de la Copa América, lo que tiene que buscar Argentina, yo creo que es una planificación que no sea al corto plazo, sino que tenga vistas y miras hacia un establecimiento ya más acorde a lo que demanda la selección argentina. Creo que hay mucha improvisación, o por lo menos hasta ahora lo que se vio es mucha improvisación, toma decisiones que no son beneficiosas en el largo plazo, y no hay un periodo de continuidad en los procesos, hay demasiada exigencia, entonces eso hace que se limiten las capacidades de las personas que están a cargo, obviamente, porque están arraigadas a un resultado. Lamentablemente es eso, y yo creo que no le exigiría tanto en cuanto al resultado, sí exigiría que se planteen cuestiones mucho más allá del corto plazo. Eso es lo que exigiría desde mi perspectiva. Ya, pero tener al mejor futbolista del planeta como es Leo Messi, eso yo creo que implica cierta presión, ¿no? Ahora con Scaloni, la presión debe ser máxima, entiendo. Y porque, obviamente, cuando se juega un torneo internacional donde participa Argentina como es una Copa América, un Mundial, o, bueno, sí, los torneos más relevantes, y tienes al mejor, obviamente que lo que quieres es tratar de aprovecharlo para lograr un resultado, pero, efectivamente, parece una redundancia, lo dice todo el mundo, pero es así, el fútbol no es un deporte individual, es un deporte colectivo, y si tú al mejor no lo rodeas de gente competente, o al menos de una estructura que solvente su rendimiento y lo potencie, tampoco él puede hacer todo, es una realidad. Yo creo que Argentina sí tiene excelentes futbolistas y futbolistas de élite en ciertas posiciones, pero tiene ciertos déficits en algunas que también no pueden ser subsanados, ese es el problema. Ahí está un poco el dilema. Creo que esto es colectivo, y a nivel colectivo, Argentina tiene ciertas debilidades que la realidad es que no las puede compensar, y te da mucha tristeza y así un poco de bronca el hecho de no poder aprovechar al mejor, pero bueno, la realidad es que es esa. No tiene, a ver, en Argentina hoy por hoy sistemas de ataque diferenciadores al juego posicional no tienes, si tienes que, haciendo un paralelismo, si tienes que enviar un centro al área, no tienes un jugador con jugador aéreo, hoy por hoy que digas, bueno, es un delantero con estas características diferentes, no, no tiene. Es un jugador que a laterales le está costando mucho conseguir, es otra realidad. Enmarcadores centrales también, entonces a nivel mediocentro también, no hay, hay, pero no los hay también, porque claro, juegan Villa, Mascherano, que excelentes jugadores, pero obviamente quizás tienen unos años y un ciclo cumplido. Entonces, es difícil, yo creo que para la selección argentina necesitas una reestructuración y bueno, tratar de aprovechar los últimos años de Messi con una base sólida que lo potencie, nada más, y aprovecharlo, es así. Volviendo un poquito a tu carrera, antes ya nos has comentado que después de Almagro fuiste a Guaraní, a Paraguay, y después has pasado por Bélgica, China, Ucrania, Chipre, Grecia, México y España. ¿Decidiste tú llevar tu carrera, digamos, por ahí o se fueron dando las circunstancias? A ver, en parte los comienzos fueron más, a ver, donde quizás mis decisiones fueron en base a mis ideas, en cuanto a lo que, no a lo que surgía, sino hacia donde yo quería llevar mi carrera. Hablo del caso particular de Paraguay, hablo del caso particular de, bueno, de Almagro, ya te lo mencioné, que por los motivos, Paraguay más o menos de la misma forma, Bélgica igual, porque la posibilidad de ir a Bélgica era compartida con una posibilidad de seguir en segunda división de Argentina y conseguí en primera división de Paraguay y preferí emigrar. Y luego lo de China también fue una decisión, una decisión personal del hecho de decir que quería buscar esos horizontes, cuestiones económicas, cuestiones culturales y demás. Entonces, fueron decisiones que ya, sí, ahí lo tenía encaminado hacia donde quería llevarlo. Luego, no, lo de, por ejemplo, lo de Ucrania me fue llevando el camino del fútbol hacia allí, lo de Chipre igual. Y, bueno, ya en Rusia la diferencia cultural es muy corta, muy pequeña, entonces también eso es un poco más de lo mismo. Ahí en el, a ver, en la cultura helénica más o menos estuve ya cuatro años y la conozco y sé cómo se maneja. Y ahí, sí, el destino me fue llevando. Lo de México también, obviamente, eso apareció. También era algo que me tenía una sensación de querer jugar en ese medio y no lo pude hacer antes. Y, bueno, me llegó de grande ya y creo que fue ahí el momento en que dije, bueno, paro de dar vueltas. Se terminó. Había sido, creo que, mi última experiencia y ya después decidí venirme y establecerme por estos sitios. Esa fue la idea. Muy bien. ¿Y te has quedado con la espinita clavada de, yo qué sé, jugar en Inglaterra o en Italia? ¿Por el tipo de fútbol o en algún otro país? No sé. Sí, la verdad, la realidad es que el momento, el momento, yo creo que no me puedo arrepentir de la carrera que he hecho. Sinceramente, a nivel físico tenía deficiencias que me hubieran imposibilitado jugar aquí. Para mí, desde mi punto de vista, en Inglaterra, sobre todo, hasta quizás en League One sí se podría haber dado. Pero, bueno, el camino me llevó hacia Bélgica. Después de Bélgica salió lo de China y quizás ahí podría haber sido una solución para ir. Pero creo que no me daba para ir más arriba en esa liga. El fútbol inglés es un fútbol mucho más contundente, mucho más físico. Entonces, ahí se me hubiera complicado, quizás. En donde quizás no es tan importante, o en esas divisiones, en el momento que yo jugaba, no ahora, no era tan importante si técnicamente era superlativo o era muy bueno. Esa era una realidad. Y en cuanto al tema italiano, me gustó el fútbol italiano desde lo táctico, pero no me atraía. A mí no me atrajo nunca el hecho del juego en sí. Sí desde lo táctico, pero no desde lo técnico, te vuelvo a repetir. Y ahí también hay un condimento físico que me limitaba. Y no se dieron. Yo creo que fui llevando mi carrera también un poco hacia donde pude jugar. Es una realidad. Se fueron abriendo las puertas hacia donde podía o donde encontraba el nivel. Para encontrar tu nivel también tienes que buscarlo. Porque realmente a veces estás en alguna liga que te supera el nivel, te tienes que ir adaptando a tus cualidades y a tus necesidades. Me parece que va por ahí. Siempre has jugado de medio centro, llevando la maneja, ¿no? Sí, a ver, siempre he jugado, sí, por delante de los centrales, con un pivote o dos pivotes. Cuando era más joven o más chico, más ofensivo y menos defensivo. A partir de los años me transformé ya más defensivo. A partir de los 22, 23 años ya mucho más defensivo, o antes quizás. Y, por ejemplo, en Bélgica he vuelto a jugar más adelantado y ya después más hacia atrás. En cuestiones más defensivas yo creo que también por el tema, ya te comentaba, por el tema físico. Yo soy un jugador que soy lento y le cuestan los desplazamientos más largos. Y ahora estoy jugando en el samudio de marcador central, que en mi carrera nunca lo he hecho. Sí lo he hecho para solventar alguna innecessidad, algún problema, pero no soy central, sino que me adapto a las circunstancias. Pero bueno, es una posición que la conozco y la hago con naturalidad. ¿Tuviste algún ídolo? Sí, sí, sí. De chico era mi ídolo Fernando Redondo y un jugador que medio centro. Y como delantero también Gabriel Batistuta era mi referencia, porque de pequeño era delantero, entonces tenía esas dos referencias. Y de más grande ahora Xavi Alonso, bueno, para mí era también referente. Y Iván Raquetti también, me gusta muchísimo. Desde mi perspectiva, obviamente son jugadores totalmente diferentes. Pero cada persona tiene esos jugadores que le llaman la atención. Ellos para mí son jugadores diferentes. No sé por qué, pero lo de Redondo me lo imaginaba. Bueno, salió del mismo club, donde he salido, no sé, era un poco lento, así también al correr, la manera de correr, un poco particular también. Él es surdo, obviamente, diferente, pero pareció a cambiazo. Más o menos todo es el mismo estilo. En Argentinos Juniors salía ese tipo de volante central también. Sí, 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 es verdad. Quiero dar un salto en el tiempo. Y nos plantamos 2010 para hablar de tu llegada al fútbol chino. ¿Cómo fue tu fichaje por el... Changchun Yatai. Changchun Yatai. Changchun Yatai, sí, sí, sí. Me imagino que el choque cultural, respecto a lo que conocías en Sudamérica y en Europa, habrá sido muy importante. Sí, sí, irte desde Bélgica a Primer Mundo, donde, bueno, todo funciona y todo está prácticamente automatizado. Pasar a China es un... Bueno, en ese momento China ha evolucionado. Hoy han pasado nueve años y realmente los cambios allí son muy rápidos, ¿no? Entonces, me surgió la posibilidad por el hecho de que estaba jugando en Bélgica y me ha visto un secretario técnico en un partido junto con un empresario chino. El secretario técnico era de este equipo. Estaban buscando un volante central con unas características definidas. En las opciones que tenían no se dieron las primeras y aparecieron otras. Me siguieron, me vieron justo. Tuve la posibilidad de hacerlo bien en esos partidos que me han visto. Y negociaron con el equipo al que pertenecía, que era el Royal Antwerp. Hicieron uso... No, no uso, pero pagaron la cláusula de rescisión y me fui de acudio chino. Primero tuve un periodo de adaptación de tres días para saber si realmente me sentía a gusto y cómodo. Y cuando me volví a Bélgica, ahí tuve que tomar la decisión, algunos contratiempos y demás, pero finalmente, bueno, todo se dio para ahí. Y la verdad que el choque cultural fue muy importante, pero lo guardo como una de las experiencias más importantes de mi vida, porque eso me hizo cambiar mucho mi mentalidad y realmente me hizo crecer desde el punto de vista socio-afectivo, cultural, desde muchas perspectivas. Entonces, creo que fue un salto y una maduración muy trascendente en mí. Además, creo que allí conociste a la que hoy es tu mujer. Correcto, sí, 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 exactamente. Ella estudiaba chino, ella es rusa, estudiaba chino y la conocí allí. Y luego, bueno, el tiempo hizo que hoy sea mi mujer y que, bueno, ya formemos una familia y demás. Entonces, sinceramente, una experiencia también inolvidable desde esa perspectiva también. Y de allí te vas a Ucrania, una competición, una liga en la que ayudas al Chernomores Odessa a volver a la Premier League, a la primera edición. Y además, creo que era un momento en el que se invirtió bastante dinero en el país. Creo que el Nipro llegó más o menos en esas temporadas a la final de la UEFA. Ucrania se estaba intentando potenciar aquella liga. ¿Cómo te encontraste? Yo terminaba en China mi contrato y había una posibilidad de continuar. En China la realidad es que querían que continúe, pero no había definiciones hasta el mes de febrero, finales de enero. Entonces, surgió lo de Ucrania con anterioridad. Antes había surgido también una posibilidad de volver a Bélgica, al Sporting Chalerva, que no se dio en diciembre, y surgió lo de Ucrania a finales de diciembre, a inicio de enero. Y realmente no sabía lo que me encontraba, pero había un jugador argentino allí que se había jugado en Suiza, en el Young Boys, que se llama Miguel Portillo. Fuimos compañeros luego y él me contó un poco la situación. Y era un club del Chernomores que fue siempre tradicionalmente de primera división, donde había una inversión que había bajado por problemas organizativos, porque al club le faltaba una reestructuración y demás. Y bueno, se había volcado gente con dinero a darle un empujón y a volver a hacer el estadio nuevo, a regresar al equipo de primera. Y bueno, la verdad que el proyecto me interesó. Tuve la suerte de conocer al entrenador Román Grigarchuk, que es el entrenador en este momento de la Astana de Kazajitán. Y él fue un entrenador que me marcó y realmente el equipo logramos ascender. Fui capitán, volvimos a primera división, inauguramos el estadio. El equipo termina manteniendo la categoría y al año siguiente clasifica a la Europa League. Yo ya no estoy, ya me voy, pero después se hace una muy buena temporada en Europa League. Hoy el equipo copa arriba, después, bueno, con los problemas a nivel sociopolítico que tuvo Ucrania, hoy el fútbol tiene otra estructura. Y lamentablemente se ha visto diezmado, porque bueno, la separación entre prorrusos y demás, eso ya es otro tema, claro. Y entonces ha caído, ha caído un poco. Pero una experiencia muy buena también desde el punto de vista profesional y cultural. Una cultura, además, es un poco similar. Yo soy descendiente de polacos y entonces también es bastante parecido a lo que es la cultura materna que he tenido desde pequeño. Sí, eso te iba a comentar. Preparando esta entrevista, esta charla, leí más o menos de la época de tu fichaje por el equipo de Odessa, que eso, que tus abuelos, creo que uno era bielorruso y una niña polaca. Sí, sí. Y te esperabas que esos genes te ayudasen a la hora de aclimatarte. Sí, bueno, es raro, pero sí, porque muchas cosas que para otro extranjero, sudamericano o latino, le pueden resultar extrañas, para mí eran bastante asimilables. A ver, en cuanto a alimentación, en cuanto a contestaciones, a manera de manejarse en la vida. O sea, la gente es un poco diferente a lo que podemos, a la calidez que tiene quizás el latino y entonces a veces es un poco chocante, pero al estar acostumbrado a ese tipo de cuestiones me facilitó, obviamente, conocerlo y familiarizarme ante esas circunstancias. Sí, 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 me hizo, la verdad que fue bueno. Fue más fácil. Hablando de adaptaciones, ¿en cuál de tus experiencias te ha costado más hacerte a la vida del país de turno? Sin duda, de China, obviamente. Hay un abismo en cuanto a lo que uno considera que está bien y cuando llega allí se da cuenta de que todo lo que pensaba no es como lo creía. Entonces, ante esas situaciones, la adaptación se hace mucho más traumática. Sí, a mí me costó mucho. A mí los primeros tres meses fueron muy duros. Interpretar la cultura, entender la alimentación, las razones y los porqués de ciertos comportamientos. Entonces, esas situaciones hacen que te dificulte un poco más el habituarte. Ahora, una vez que ya te habituas, al contrario, generas una flexibilidad y una plasticidad que si te adaptas allí, te adaptas a cualquier sitio, la verdad. Y es muy bueno porque te hace ver que las cosas no son como uno piensa muchas veces, ¿no? Entonces, hay que tener la cabeza un poco más abierta. Bueno, antes ya me has comentado un poquito tu paso por el fútbol griego y cipriota. Después de Ucrania, el cambio sería radical, ¿no? Volver a lo latino un poco. Sí, 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 sí. Porque Ucrania tenía algo muy bueno que al poder se lo tratan muy bien. Las relaciones eran muy buenas y, digamos, a nivel profesional estaba todo muy organizado, pero hasta demasiado organizado en ciertos aspectos, como horarios, mucha rigidez en cuanto a la estructura de la vida. Y yo, sinceramente, lo estaba notando. Me estaba costando bastante seguir asimilándolo al volver al fútbol latino, al volver al fútbol de más del Mediterráneo o de Europa Occidental. Hace que ya las libertades sean mayores y que la cabeza esté un poco más tranquila. en Chipre, Grecia, sitios donde es bastante más similar a lo que sucede en Latinoamérica o por estos sitios, ¿no? Es algo ya un poco más de nuestra idiosincrasia, digámosle. Pero bueno, eso es la perspectiva que tengo y por lo cual me fui, porque necesitaba ese cambio. Esa es una realidad. Además, yo he estado en Grecia un par de veces de vacaciones y son pueblos muy amables. Sí. Luego en los deportivos ya son muy pasionales, ¿eh? Qué malo es esto. En fútbol, vamos, están un poco locos los seguidores, pero a mí me parecen un pueblo fantástico. Sí, 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 sí. Yo, la verdad es que tengo muchísimos amigos, muchísima gente querida allí. El griego, por supuesto, como toda cultura, con defectos y virtudes para uno, como piensa, pero yo creo que no son defectos ni virtudes, son maneras de ser, son culturas. A nivel ético ellos tienen ciertos valores y la verdad es que a mí lo que me gusta es que son muy respetuosos en cuanto al trato cálido. No estoy hablando de relaciones contractuales profesionales, estoy hablando del trato humano. Bueno, son respetuosos y siempre amables, la verdad. A mí me han tratado muy bien, yo estuve muchos años y la verdad es que llevo un recuerdo muy grato de toda esa cultura. Ya, vale. Luego, tras un paso por México, llegas a España, llevas ya aquí, creo que son tres temporadas. Sí, esta es la tercera, sí, sí. Cuando fichaste por el Amor Evieta, afirmaste en una entrevista que querías priorizar la calidad de vida y la capacitación hacia el futuro. Correcto. ¿Lo estás encontrando aquí? ¿Lo has encontrado? Sí, 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 sí. Fue el objetivo. A ver, cuando se da lo de México y lo de México no termina saliendo bien, pese a que personalmente he jugado mucho y en buen nivel, pero la realidad es que a nivel colectivo, a nivel club, la situación no fue buena. Primero, por los resultados y segundo, porque el club, luego de terminar la temporada, decide eliminar la franquicia o congelar la franquicia. Entonces, fue un golpe duro para mi mujer y para mí y decidimos ya afrontar el futuro en base a lo que vendrá luego de mi carrera profesional como futbolista. Entonces, el objetivo era buscar una mejor calidad de vida, un sitio donde vamos a vivir mejor en cuanto a tranquilidad, donde mi hija va a estar mejor y la idea fue, por supuesto, priorizar la capacitación a nivel profesional como director técnico y que sabía que en estos sitios era mejor o de mayor nivel que en otros. Y por ese motivo, nos decidimos trasladarnos y bueno, lo de Amor Evieta viene después de pasar un año en Cataluña y realmente hemos encontrado el objetivo, lo que vinimos a buscar lo hemos encontrado y estamos muy satisfechos por ese motivo también. Nos queremos quedar por aquí, queremos afianzarnos por estos sitios y la idea va por ese lado, porque sí, porque se están dando los objetivos que hemos venido a buscar, ¿no? Claro, claro. Te estás sacando ya el título de entrenador, me imagino que en base a este futuro que me comentas. Sí, sí, sí. ¿Veis mucho fútbol? Veo, sí, veo bastante, sí, 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 veo bastante fútbol, sí. La verdad, la verdad es que sí, quizás no tanto como quisiera por obligaciones familiares y por cuestiones profesionales también, porque dirijo un equipo juvenil y estoy jugando en el Samudio y porque, bueno, estoy haciendo el curso y demás, pero sí, sí, me apasiona muchísimo y veo todo lo que puedo porque realmente, bueno, me gusta, me gusta y lo disfruto. ¿Qué tal en el Samudio? Bueno, en el Samudio estamos bastante complicados. La situación está, bueno, el tema de los arrastres condiciona mucho lo que puede pasar. A ver, la temporada nuestra no ha sido para nada buena. Un equipo que se formó con otras aspiraciones y realmente nos encontramos en una dinámica mala, pero justa. O sea, no podemos poner ningún tipo de excusas. O sea, la realidad es que han cambiado entrenador y los resultados han sido los mismos. O sea, el problema es que nunca encontramos un funcionamiento y que tampoco creo que no hemos sido la plantilla acorde para poder lograr los objetivos que tenían en mente la directiva, por lo menos. Eso me da mucha pena, mucha pena porque, bueno, la verdad que una buena directiva, un buen sitio, sinceramente un buen sitio. Y es una lástima. Así que quedan tres jornadas y a pesar de lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que ver también qué sucede con los arrastres. No depende, claro, no depende de nosotros. O sea, sí depende dentro de, pero tienes que ganar todo. Porque además el sábado pasado que teníamos una gran oportunidad de sumar la tercera victoria consecutiva y dar un paso al frente contra el Bermedo Descendido, que venía sin jugarse nada, no lo aprovechamos y empatamos en casa. Entonces, bueno, eso también condiciona más aún cuando no haces lo que tienes que hacer. Entonces, veremos, veremos, veremos. Quedan tres jornadas, es lo que hay. Tres jornadas y luego esperar también a ver si sube el polvo. Claramente, porque ahí, exacto, exacto. Depende de eso, depende de eso. Ya el tema de segunda B, hay tres arrastres. Yo creo que están prácticamente decididos, que son Guernica, Vitoria y Kultu. Sí, sí, Kultu, que esos, o sea, me parece que la diferencia para el que menos tiene, que es Guernica, son cinco puntos y es mucho. Hay nueve en juego. Y después está el play-out, que está Real Unión, realmente mal. Y está Arenas también, que juega, compite con el Izarra. Están los tres equipos ahí. Y ese equipo es muy particular, porque realmente ha hecho una temporada muy mala, pero su comienzo fue espectacular. Había sumado, creo que, 16 puntos de 21 o algo así. Y eso hizo que hoy se encuentren en situación fuera de descenso, porque si no, por lo que hicieron a lo largo del año, tendrían que descenderse. Descender, seguro, seguro. Pero bueno, veremos. Veremos cómo se resuelve. ¿Qué nivel te has encontrado en el fútbol vasco, más allá de los equipos de primera, de Atleti, Ikeiba, Real Sociedad y demás? La verdad es que el nivel es bueno. Diferente, yo vengo de la zona de Cataluña, y en las formas y el estilo de juego son diferentes. Quizás aquí hay un juego un poquito más directo y menos combinativo, salvo en lo que has dicho tú, ¿no? En clubes de élite y sus formaciones. O sea, también trasladado a, por ejemplo, a filiales, también que respetan una filosofía y juegan de una forma. Además, el resto se juega un poco más directo de lo que es Cataluña, por ejemplo. El ritmo es un poco más bajo, pero quizás es más agresivo y donde hay que estar mucho más predispuesto a la disputa, a la caída, a otros juegos, ¿no? Pero el nivel es bueno, el nivel es bueno. Es realmente... Yo creo que en alguna dimensión no se lo valora como se le debería valorar. Lo que pasa es que, claro, en este caso también tienes que ver que si el Osasuna logra el ascenso, como imagino que se va a lograr, el fútbol vasco va a tener cinco integrantes en la máxima categoría y eso también hace que en un espacio físico no tan amplio haya una competencia muy grande. Eso también genera una atracción desde mi perspectiva. Pero el nivel es bueno y yo creo que se está yendo en un buen camino hacia el perfeccionamiento. Y creo que el atleti como club formador por cultura hace que el fútbol vasco siga potenciándose y lo vas a seguir haciendo a lo largo de los años. Y ya la última, que creo que ya te ha robado bastante tiempo. ¿Cómo te ves dentro de cinco años? Y como entrenador, seguramente. Vinculado a algún cuerpo técnico, como primer entrenador, dirigiendo, seguro. Yo creo que en cinco años me veo como entrenador. ¿Dónde? Eso lo decidirán mis capacidades. Soy optimista y creo, me considero capacitado y aprendiendo día a día con un potencial que tiene que ser acrecentado con conocimiento y ya te digo, creo que me veo como entrenador. ¿Dónde? Bueno, no lo sé. Es una realidad. A ver, a ver con que ojalá sea en un club profesional, con buenas perspectivas y con la posibilidad de disfrutar, sobre todo, de esa profesión, que no es para nada fácil. Esperemos, en cinco años me comentarás dónde me encuentro. Tomo nota, tomo nota. Dentro de cinco años te vuelvo a... A ver, a ver dónde estoy. Muchísimas gracias. De nada, de nada, de nada. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí este noveno episodio del podcast de Quiero ser como Letizia. Espero que hayáis disfrutado conociendo a nuestro protagonista de hoy. Ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en mi Twitter, G-Harteche, en iVox y donde queráis, ya que podéis escucharme en Spreaker, Spotify, Soundcloud, iTunes y Google Podcast. La cita literaria de esta semana viene de la mano de Roberto Borlaño, escritor y poeta chileno que afirmó, a mí siempre me pareció más interesante marcar un autogol que un gol. Un gol, salvo si uno se llama Pelé, es algo eminentemente vulgar y muy descortés con el arquero contrario, a quien no conoces y que no te ha hecho nada. Mientras, un autogol es un gesto de independencia. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!